¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Motor! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estamos aquí rodando el nuevo anuncio de Coca-Cola para el verano. Lo mejor es buscar un camino visual, musical, original y que llegue a los jóvenes. Y dado que es una película que va hacia los jóvenes, pues eso nos ha permitido visualmente enriquecernos de sus universos. Y mezclarlas todas juntas y creer una especie de cóctel muy luminoso y lleno de color. Estamos en el rodaje del spot de Coca-Cola verano de Music Experience. Al final estamos conectando gente en la playa. Es como lo que pasa en la vida de Music Experience. Pero en verano, o sea, está dentro de un contexto maravilloso. Hay música, hay buen rollo, hay sonrisas y hay mucha Coca-Cola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!